Buenas a todos, mi nombre es Roger Muñoz, del Ministerio de Cristo Libera, de aquí de Seattle, Washington, se le acaba de practicar una liberación a un hermano mío en Cristo Jesús, un pastor que está en Japón, en este momento él está en Japón, usando la tecnología, gloria a Dios por la tecnología, se le acaba de practicar a este hombre una liberación. Hoy estamos a junio 22 del 2012, incluso a qué hora hemos, son las 6 y 20 de la tarde, y en Japón, ¿qué hora es allá hermano? Son las 10 y 20. ¿De la qué? De la mañana del sábado 23. Del día sábado, hoy apenas viernes, aquí en Estados Unidos, allá en Japón, son el sábado. Bueno, ahora escuchen ustedes las palabras de este hombre acerca de cómo estaba antes de la liberación, qué pasó durante la liberación y cómo está ahora. Adelante hermano. Amén, muy buenas tardes, muy buenos días a todos, hermanos y conciertos de Cristo. Desde aquí de Japón, estoy muy agradecido con el Señor en primer lugar y con mis hermanos, hoy en Dios, que han levantado el Señor para poder liberarnos a muchos de tantos problemas, tantas cosas que a veces pensamos que no tenemos, ¿no? Porque creemos que ya conocemos la palabra, teológicamente estamos llenos de la palabra, de sabiduría, de conocimiento, pero no vamos adentro espiritualmente a buscar dentro de nosotros mismos que a través de los antepasados. Nosotros tenemos dificultades que todavía no han podido ser sacadas, limpiadas, ¿no? Que nos causan problemas, malestales físicos, inclusive, porque yo antes de la liberación, como ustedes van a poder ver, estaba con dolores en el cuerpo, como calambres, sintiéndome mal, pesadez. Y mientras estaba realizando la liberación, empecé a sentir, cuando el pantón empezó a reprender y echar fuera esos espíritus, esos demonios que me estaban ocasionando la enfermedad de los dolores que yo sentía, empecé a sentir hormigueos, ¿no? En los pies, en la cabeza, en la mejilla. Y después de terminar la liberación, por eso es que ya me ven más alegre, más contento de que uno siente, yo siento, por ejemplo, para testimonio de ustedes, yo me siento más liviazo, más tranquilo, ¿no? Como si me hubiera sacado mucho peso de mí. Y esto yo les digo a todos mis hermanos, amigos, que estamos en esta obra del Señor de predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio que busquemos, ¿no? Que busquemos cómo poder ser libres, para poder ir y hacer libres a los demás, ¿no? Porque como dice la palabra, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces necesitamos quedar libres, limpios, para poder ir y buscar a esos que todavía están amarrados, cargados, viendo de cosas que tal vez ni ellos mismos saben. Entonces, como dice la palabra, debemos acercarnos al Señor y buscar en el Señor cómo poder ser libres, cómo poder ser sanos, ¿no? Que el Señor tiene siervos, gente que Él levanta para poder hacer todas esas cosas, como en el caso del pastor hermano Roger Muñoz, acá, que tiene la voluntad, el amor y el poder y el conocimiento para conocerlos, ¿no? Porque dice que no es con fuerza, no es con ejército, sino con la fuerza y poder del Espíritu Santo. Nuestra fuerza nos sirve para poder atacar a Él, con la fuerza del Espíritu Santo que nos libera, nos sana y nos da esa alegría de poder quedar libres. Yo agradezco al Señor Jesús por todo el sacrificio que hizo ya en el acto por mí, por nosotros, por todos ustedes. Nos agradezco también a hombres como el hermano Roger, que es obediente y oído de la palabra y hacedor de la palabra, ¿no? Para poder hacerlo y poder hacer todas esas cosas que, listo sea, sea para la honra y gloria del Señor. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermano, por tus palabras. Y sí, hermano, y como tú dices, la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo. Él todo lo hizo en la cruz, todo. O sea, no puede, porque es que nos hemos acostumbrado a un cristiano. Sabemos que en Cristo Jesús dice en su palabra que todas las enfermedades, todo lo llevó en la cruz. Pero ¿por qué hay cristianos todavía enfermos donde lo que buscan es la pastilla, el médico y esas cosas así? En vez de buscar realmente que tienen que ser libres de todas esas cosas que no es correcto ya. Y a través de Jesús, a través de una liberación, se consigue eso porque al expulsar los demonios que están en la persona, haciendo ese malestar, la persona queda sana para la gloria de Cristo. Oh, gracias, hermano. Y hermano, ¿tú no has permiso para colocar este video en YouTube para que la gente vea también el poder de Dios y busquen la ayuda de Cristo? Y con todo gusto, pastor, que todos los hermanos que vayan a ver este video, me dicen un poco lo que dice la palabra, que él, ¿cómo dice, no? Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Entonces no tenemos por ciento de ir padeciendo y recupiendo a tabletas para los padres para poder seguir resistiendo. Vayamos a la palabra y busquemos gente que tenga conocimiento y experiencia para poder dejarnos libres. Y así libres poder ir a buscar a los demás y decirles, vengan al Señor que el Señor los hará libres a través de la verdad que es su palabra. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanas, que Dios te bendiga. Y más adelante vamos a hacer más testimonios acerca de... Porque apenas fue que hace unos minutos fue que has acabado la liberación tuya. Pero ya en una semana va a haber más cambios a favor tuyo. Y eso vamos a después certificar. Amén. Un abrazo a disposición aquí. Gracias, hermano. Chao.